Noticias de la Kingsley Yo llevo 5 o 6 años sin estar enamorado. Ibai Llanos, presidente del equipo Porcinos, se unió a Adri Contreras, presidente del equipo El Barrio, para una conversación que se centró en asuntos personales y emocionales. Lo que comenzó como una charla amigable se convirtió en un momento emotivo cuando Adri compartió detalles sobre su vida amorosa y relaciones pasadas, diciendo que hace muchos años que no se enamora. ¿Vado Adri? No. Yo llevo 5 o 6 años sin estar enamorado. Durante el directo, Ibai decidió abordar un tema personal y le preguntó a Adri si estaba enamorado. La respuesta de Adri fue directa y sorprendente, ya que compartió que no había estado enamorado en los últimos 4 o 5 años debido a una relación anterior que le había causado dolor. Esta revelación sobre su vida amorosa dejó a la audiencia intrigada y preocupada por la experiencia de Adri en el pasado. O sea, no te has enamorado de nadie. En 5 o 6 años ni he estado a punto. Ni a punto. Lo que más llamó la atención de la comunidad fue la relación cercana que Adri ha desarrollado con Ari Geli, otro miembro de la comunidad de la Kings League. Aunque algunos podrían interpretar esta relación como un posible interés romántico, Adri no dio detalles sobre su cercanía con Ari Geli, aunque aclaró que no estaba enamorado. ¿Esto es porque tuviste una relación que te hizo daño? Sí. Dos, tres años tuve. Tres, tres años y... Acabaste jodido. Sí. ¿Qué opinas? ¿Crees que Adri Contreras envió a Ari Geli a la Friensoné? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.